Reconocemos que el trabajo conjunto entre los diferentes distintos niveles de gobierno ha sido clave para brindar ayuda inmediata a los damnificados y reducir así los riesgos para la población. La coordinación ha sido fundamental para enfrentar esta emergencia de manera eficaz. Sin embargo, la solidaridad no debe limitarse a los esfuerzos gubernamentales. Todos tenemos un papel crucial en este proceso de recuperación. Por ello, hacemos un llamado a la ciudadanía, sumado al llamado que ha hecho el senador Félix Salgado Macedonio, para unirse a esta causa. Hemos establecido un centro de acopio en la Plaza Luis Pastero para recolectar donaciones en beneficio de las personas afectadas por el huracán John. Necesitamos alimentos no perecederos, ropa en buen estado, productos de higiene personal y medicamentos. Cada aportación cuenta y puede marcar una gran diferencia en la vida de quienes lo han perdido todo. Nuestro pueblo es fuerte y con nuestra ayuda compromisos saldrán adelante. En estos momentos no hay mayor acto de humanidad que tender la mano a quienes más lo necesitan. Solidaridad hoy, reconstrucción, mañana, seguimos firmes en nuestra lucha por un mejor futuro.